La misma intención obedece el reportaje rodado en París acerca de la mujer en el volante. En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo débil. Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Y para que no incurran en peligrosas transgresiones, se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer, entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador. Señorita, ¿está usted satisfecha? Suponemos que a sus vecinos de aparcamiento les pasará todo lo contrario. Las calles no deben ser una pista de carreras. Sin moderación y prudencia no se puede circular. La falta de respeto hacia los discos trae como consecuencia la intervención del guardia-rector del tráfago. Pero ella piensa que lo ha desarmado con una sonrisa. En suposiciones vanas. Se para cuando, donde y como quiere. Y así se gana la reprimenda de otros conductores con más justo sentido del respeto. Sin hacer caso a nada ni a nadie, sigue conduciendo fiada siempre más en su buena suerte que en las normas de la circulación. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.